transformers bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo acá soy de gamer jugando a top mis amigos y esto fue el día de ayer día si a ver si hoy es 10 tu dentista 99 de agosto señores por fin por fin se activó esta temática se activaron los nuevos seres se activaron los cementos se activó todo se activó la comunidad se activaron los servidores mis amigos y parte con esto aparte con este vídeo que ya habíamos visto y vemos a este avión que nos va con cuál era el nombre de este de este tipo de los escépticos no me digan no me digan a ver está este se llamaba luchito muy bien y ahí vemos que están pasando muchas cosas y vale nos estaban atacando pero íbamos nosotros nuestros tanques de tapta 4 y que más apoyados ahí por por estas fuerzas alienígenas mis amigos ya saben de los transformers nuestros amigos miren que bien ahí despejó su salto este el óptimo spray con el bom bomber bom el del camarero ustedes ya saben uff aunque no me crean vengo del dentista y estoy estoy con la mitad de la boca anestesiada pero yo tenía que hacer este vídeo si no se me va a juntar con la otra parte del vídeo con la otra parte que estoy juntando amigos mira a ver salieron un montón de eventos tenemos la posibilidad de ir comprando fragmentos del héroe si también ir comprando fragmentos de la habilidad exclusiva eso es lo que yo recomiendo tener la exclusiva del héroe lo posible en level 4 level 5 mis amigos tenemos una nueva piel una nueva base que está increíble está mega ultra increíble está chetadísima amigos me corre la baba estoy con la boca anestesiada muy bien pero tengo que sacar este vídeo adelante la tienda del arca sale más o menos 180 a 200 dólares nos va a salir de esto tenemos la actualización completa aquí de bomber bin boom o no lo puedo decir a donde te dicen las instrucciones las instrucciones básicas vale tú tienes que cumplir ciertas misiones amigos que te va te va dando al cumplir ciertas misiones aparte de eso vas a poder tener el chip vale el ciber truñano vale que te va a permitir optar a unas decoraciones y aparte de eso vamos a obtener cómo se llama este otro compromete compromete la emisión para tener la comenta déjenme leer para acordarme obtener un artículo radio complemento complemento overclock y aumentar la calidad de bomber bin y promoverlo ya ok ahora ya 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 me acuerdo pasa que este bomber bin sí creo que creo que lo dije bien es un héroe sr pero si completamos todas las misiones y logramos obtener todos estos elementos que están abajito abajitos de estos tres elementos mis amigos y amigas vamos a poder pasar este héroe a un ssr yo creo que están probando por primera vez la posibilidad de pasar un héroe sr a un ssr imagínense un rambo un simón ya convertidos en ssr ouch y podría pasar si está pasando con esta nueva temática de los transformes porque no podría pasar por los demás y acá tenemos diferentes misiones dentro de las misiones que me está pidiendo acá es crear tropas a ver yo voy a crear un par de tropas rápidas como recién se hizo el cambio de obra el cambio de servidor esto fue el día de ayer recuerda el 9 de agosto vamos a ver complete ahí está y al completar obviamente te da la posibilidad de pasar una de las tres etapas porque va en tres etapas una misma misión y directamente después tienes que continuar haciéndolo repetitivamente hasta poder completar la emisión y poder obtener los estos elementos que están abajo con candaditos mis amigos vale para poder lograr transformar a este ssr en un ssr en cinco estrellas y aparte que nos van dando fragmentos del mismo héroe para poder ir subiéndolo así que hay que intentarlo es parte del juego y por ahora estoy free así que lo podemos hacer tenemos muchos días y muchos días entiendan se puede yo creo que se puede ya y acá está mis amigos el energón como obtenemos el energón también es parte de las misiones de volver bien de dar energón para poder ir a luchar contra megatron entonces qué pasa nosotros vamos y luchamos contra las fuerzas oscuras vale y así podremos ir y luchar con este no 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 es megatron este uno el que aparece en el servidor al lado de la capital es megatron pero este es que tiene star creed pero es star creed me acordé es star creed yo sabía wey no sin papu en fin ahí tenemos lo que nos van dando a diario en fin matando las fuerzas oscuras especiales mis amigos no solamente las fuerzas oscuras no especiales también tenemos de todo para poder perdón es que me se me trabó la lengua ok este héroe ssr mis amigos es un héroe que va a la rama de milicia así que la gente de milicia está muy contento porque el primer héroe que sale en esta temática les va a ayudar porque el 70 o yo diría entre 75 y 80 por ciento de la gente del servidor son milicia son tanques y tener un héroe que te va a potenciar de esta manera está muy bueno y sabes por qué te lo digo después de este vídeo viene alguien que lo tiene ya en habilidad creo que 45 estrellas vale no no perdón habilidad exclusiva al 5 y 120 ya no en 120 me refiero 5 estrellas amigos con 13 héroes probado uff contra un equipo de marina ouch ouch así que eso va a estar bueno yo creo que te va a gustar mucho vamos avanzando tenemos acá estos baboon y al atacar estos baboon también nos van a dar en el gol mis amigos y es muy bueno así que lo que vamos a hacer es lanzar un ataque mientras tanto porque tenemos que ir probando las diferentes cosas esto fue lo que yo hice mis amigos los primeros minutos después que actualizó el juego vale que se hizo el cambio de hora el cambio de servidor según un estenario chileno a las 13 horas vale son las 1 de la tarde vamos a probar eso vamos a probar eso y acá están las piezas que vamos a lograr completar las misiones de volver bien vale no sé si lo digo bien perdón podemos obtener acá este disquete que está abajo vale y al elegir estas cajitas mis amigos vamos a obtener la cajita me encantan esos detalles vamos a poder obtener estas decoraciones para dejar en base no sé qué bus tienen pero yo las voy a comprar todas no me voy a mirar tanto pero en fin las voy a comprar al final así si no las puedo lograr tener fin las voy a obtener todas pero voy a jugar free y para tratar de obtener las vale así que todo mi mi vitalidad va para ellos es que están muy setos estos monos y ya está bien también me voy a quedar con la nueva piel amigo es que bufea es que también tengo que mostrar eso es que está muy bueno son demasiadas cosas recuerden que también tenemos el evento operación de armas pero si hoy es 10 a ver creo que ya no está esto fue el día de ayer que fue 9 bien pero por parte vamos a primero al desbloquear acá a nuestro boom 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 no lo puedo pronunciar es por un tema de dislexia por la anestesia en fin nuestro camarito nuestro camarito sr lo vamos a transformar no se puede subir con los fragmentos normales sr por eso te están dando otros fragmentos para poder subir este héroe vale vale que buena transformación no se ve tan espectacular si el caro hay que decir a él yo soy fanático de los camarones amigos me encantan y hay que decirlo este no se está luciendo como tal donde estás vamos a abrir aquí un par de tarjetitas d avanzada vale porque voy a aprovechar de hacer rápidamente esto porque me interesa o sea se imaginan pum ping bang boom y me sale ahí el el premio especial mientras estoy grabando no esto es genial brutal mis amigos como yo digo así cuando algo excepcional es una cesárea viejo increíble me he llevado sus cuatro fragmentos universales que tanto necesito porque estoy por subir estoy muy cerca de subir a bailos a cinco estrellas y así le voy a pasar las perdón y mira de ni mis de mi digo a bailos y bueno con mi acatora y voy a dar nalgadas pero uff como un dios muy bien eso estuvo emocionante y lo mejor de todo es que salió en cámara y lo pudimos compartir ustedes van a decir a un chiste soide pero qué suerte que tiene wey yo le voy a decir tengo suerte porque vengo del dentista y por eso estoy baboseando mientras estoy tratando de narrar y compartir esto acá bueno acá tenemos otras misiones mis amigos especiales que también nos van a dar acá buenas muy buenas recompensas de todo esto lo que me interesa voy a ser sincero son esos 10 fragmentos lo obvio voy por los fragmentos es eso lo que realmente a mí me interesa aquí estaba haciendo la bendición del trébol algo avanzamos tenemos el evento del minero aprovecharlo y tenía que terminar de cemento así pero de verdad hoy hoy cobre eso recuerde que este vídeo es ayer y lo cobre y y y y y qué más bueno las cajas ciber de ciber tre ciber no sé cuánto me encanta cómo se mueve la cajita o son muchas figuritas o yo quiero figuritas muy bien yo quiero sacar la ciber tron donde se elige cualquier caja ciber tron vale emocionante realmente el juego es que es un cambio muy grande mis amigos de la noche a la mañana son muchísimas cosas que que tenemos que hacer muchísimos eventos y que cobramos esto a diario así que no el juego nos va a mantener bastante motivado y acá tratar de llegar con este sr a transformarlo en ssr yo voy a jugar todo esto nos tres o cuatro días y les voy a volver a grabar ya la evolución del evento en cómo se cambia la tarjeta cómo se hace esto intercambio quizás le metan luego de algo de algo de visa mastercard tarjeta google play transferencia directa bueno quizás compre acciones me haga socio no lo sé pero les voy a les voy a traer un par de cosas y les voy a estar mostrando vale así que como también les dije que después de este vídeo viene un vídeo de óptimos óptimos en acción a mis amigos aprobado por un gm en serio soy de sí aprobado por un gm ok ya lo dije es que la expectación es que a mí me encanta narrar me encanta grabar para ustedes así que vamos a hablar de emocionante vamos a rolear vamos a sacar aquí un par de gemillas para poder obtener a nuestro amigo óptimos vamos a ir vamos a tirar a cajimillas por aquí vamos a tirar gemillas por ella me salen pocos hay una foto que mandaron a nuestro grupo de whatsapp comunidad top war mundial habla hispana habla español link en la descripción de cada vídeo donde tú puedes entrar mis amigos obviamente es un grupo de ayuda y mandaron una foto y alguien sacó como siete piezas en una tirada imagínate yo dije ah ah que increíble siento envidia pero envidia sana mis amigos envidia sana donde está mi visa muy bien óptimos prime ser un prime ven tengo fragmentos y podríamos subirlo pero no 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 me interesa lo voy a dejar simplemente en una estrella en serio es que no necesito más lo que sí voy a focalizar los recursos en su habilidad déjala en 5 eso sí que sí eso sí que sí para visualizar después cómo voy a jugar con eso muy bien vamos a ello vamos a lanzar aquí a un babún y nos estaba ocupando ya saben amalia con diana como se acerca el cambio de ola necesito jugar un poco con amalia para que me dé esos cofrecitos y vamos a ocupar a optimus prime con nuestro amigo bomber me lo habré dicho bien o no 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 viejo es que no lo puedo pronunciar qué mal vamos a ello ya mostramos eso mostramos es maravillosa la nueva skin mis amigos realmente es aquí a todo el mundo ahí están haciendo sus pruebas y nos mandan los reportes donde han jugado con estos vídeos nuevos con los nuevos héroes vale que es lo típico y ahí haciéndonos nosotros a la idea de su habilidad especial verlo en acción hay más gente que más visual gente más aguditiva gente más quien es texica bueno eso son cosas de la programación neurolingüística pero en fin esos otros temas también vamos a tirar otro babón por acá mientras estoy grabando mientras me ordeno con las ideas porque ya nos queda poco vídeo y son tantas tantas tantísimas cosas las que yo quisiera mostrar para ustedes pero en fin es así soy un tipo alegre acá está vamos a ver este reporte a ver si logramos ver algo acá vamos a cobrar eso que lo tenía pendiente vamos a donar acá el match gratis todos los días obviamente vamos a ir cobrando aquí un par de completas que se mandan haciendo a cada rata para hacer más y más no puedo cobrar un montón porque como me estoy conectando siempre entonces obviamente la voy cobrando de una vamos a hacer nuestra donación diaria como tiene que ser tarararán son parte de las reglas mis amigos si tú quieres estar en una alianza coopera en serio coopera mínimo hacer las donaciones diarias aunque duela pero mínimo hacer tus donaciones diarias bueno también parte de las misiones que te han salido para obtener estos estos elementos especiales que te van a habilitar a vos por mi DSR a SSR es hacer radar así que también hacer radar mis amigos ya vamos a necesitar bastante VIP pero son 13 días 14 días que tenemos así que se puede vamos a ver oh miren 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 ahí apareció este no sé cuánto me dio como un escudo me dio un escudo delante de las tropas vaya y me subió los PS pero por las nubes si este tipo mis amigos fuera dulce mataría un diabético porque le subía la insulina por las nubes es así como uno va a subir los PS en nuestras tropas es parte de las primeras impresiones que nosotros captamos ese día mis amigos bueno eso fue el día de ayer recuerden 9 de agosto ok vamos a ver qué más tenemos ahí ganamos un poco de energón eso después se va donando voy a tener que comprar un poco de VIP para poder avanzar en eso conectar un par de horas más tarde y qué otra cosa yo quería mostrar a ustedes están mis amigos el lucifer verse mil y vemos a toda nuestra gente de nuestra alianza comando ideas ahí haciendo automáticamente conectándose mis amigos para poder ganar terreno más que eso cumplir con las misiones como tiene que ser y compartiendo siempre en alianza qué más les voy a mostrar el paquete del arca que está hermoso no hay que decirlo bueno actualmente yo estaba ahí con el Cetus que al final me quedé con él directamente porque me da más espacio en el astillero el arca mis amigos está lo que más me gusta es el bono de ataque en todas las unidades por el poseído me da reducción de daño más uno pero tenemos los detalles de su habilidad especial que al liberarla dice que mejor hay mejor a tus aliados el ataque en un 40% y a ti te da un 20% más o sea para decir un 60% imagínate activo esta nave la la matriz enérgica si energética más el dragón guau es que voy a pegar mis amigos nalgadasos netamente por la exclusiva está muy bella y si ustedes van a su base al centro de su base van a poder dejo del mapa van a ver esto y quizás ya la mayoría lo vio ahí están estos dos vientos y te dice eh te metiste con mi madre pasa que tu madre está muy buena wey y yo soy joven y ella es mujer y yo soy hombre y el óptimo le dice pero wey era tu amigo jajaja bien ven y ahí tú vas donando el energón a este tipo y hay que llenar la barra y cuando se llene la barra vamos a poder ir a enfrentar a este boss especial y así vas a obtener también recompensas adicionales amigos yo voy a seguir grabando cada cosa que son muchas cosas y me voy a mirar mucho para esto vale suscríbete por favor suscríbete es importante ver crecer la gente en este canal vale de verdad te lo digo sinceramente o si no voy a lanzar mis tropas y te voy a quemar no compártelo compártelo en facebook compártelo en los grupos de discos comparte el link en tu grupo de chat de de tu servidor comenta y comenta tanto cosas positivas como negativas yo jamás borro comentarios nunca lo he hecho vale porque al final lo tomo como crítica constructiva y siempre trataremos de ir siendo mejores recuerden que somos muy pocos los youtubers habla hispana que estamos pasando contenido por lo tanto de verdad contamos con su apoyo y como ya digo siempre nos veremos en un nuevo y emocionante vídeo acá en soy de soy de gamer